María de las Mercedes, boya a ponte de Murano, más conocida como Gilla, tenía un problema. Necesitaba dinero para cubrir los gastos que implicaba fingir la vida lujosa que en realidad no tenía. Gastaba buena parte del dinero de su esposo, Antonio Murano, y contraía deudas impagables para comprarse ropas de marca, zapatos y joyas. Sobre todo, las pulseras que le encantaba superponer y que generaban el sonido a metal con el que todos la identificaban. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.